hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este tesla roasted que está saliendo en la serie exotic está saliendo con el número 1 de 10 viene en un color gris y la tarjeta está marcada con número 162 de 250 en la tarjeta vean la foto y vean el casting este es un casting 2022 ahí se alcanza a ver perfectamente y bueno pues vamos a liberarlo rápidamente vamos a liberarlo este también son de los de las pocas cajas recientes que he encontrado aquí en este en este lado aquí en canadá y bueno aquí lo tenemos afuera este tesla roasted cabe mencionar que aquí dentro de mi canal lo hemos liberado este mismo casting pero de matchbox aquí está este es de matchbox y vean este viene en un color guinda muy muy bonito es un guinda mate la verdad que está muy muy padre este de matchbox está increíble vean hasta el volante el volante viene muy muy bien detallado y vean ahora en este caso el de lo que es hot wheels alcanzamos a ver ahí en interior no se asemeja mucho 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 a al de su hermano de matchbox en la base es en color negro ahí está tesla roasted 2020 mattel acaba de salir no tiene mucho bien dos puertas viene con todo lo que es la parte de arriba completamente abierto vean completamente abierto viene que todos los cristales vienen entintados vean todo lo que es el revés de las puertas y vean aquí las entradas de aire recuerden que estos autos tesla la manija se mete se mete completamente pasa casi desapercibido y bueno por eso es que aquí nos alcanza a ver la manija vean viene con unos rines en color negro vean la parte de trasera quiero que vean la parte trasera vamos a hacer un pequeño y vean ahí está marcado tesla viene con toda la que es la tampografía viene y también la placa ya vieron roaster ahí está la placa qué hermoso hermoso también viene con lo que son la tampografía aquí en lo que son los stop ya se fijaron en la parte de enfrente viene con toda la tampografía vean lo que son los faros qué hermoso viene el logotipo tesla muy bonito es un gris muy bonito es un gris muy muy claro muy muy claro para mí es un gris posiblemente muchos lo vean de otro color pero para mí es un color gris muy bonito ustedes que piensan y vean rápidamente vamos a compararlo con el de matchbox que se parece pues notoriamente no sé ustedes que vean que piensen más bien la verdad que es muy muy notoria que se parecen bastante en los dos casting de matchbox y de hot wheels ustedes que piensan vean está están muy 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 aproximado los dos recuerden también que este tesla roaster lo liberamos lo liberamos en este exactamente este tesla roaster lo liberamos en lo que es la serie de hot wheels car culture vean este viene completamente con llantas de caucho este tesla roaster es el 5 de 5 y vamos a sacarlo rápidamente para poderlo ver aquí la diferencia es que lo que es lo que es el cofre y la parte trasera viene en pintado en color negro viene pintado en color negro pero básicamente pues es lo mismo vean es lo mismito y pues obviamente con llantas de caucho y base en metal que tal ustedes cuál les gusta más cuál de estos tres les gusta más con cuál se quedarían déjenme abrir un poquito la pantalla y bueno pues hasta aquí el vídeo si les gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.